Un grupo de expertas urgieron a que se disminuya la informalidad laboral en las mujeres en América Latina y el Caribe y aumentar la presencia femenina en las carreras profesionales de ciencia y tecnología que se posicionan como los nuevos puestos de trabajo. Durante la 22ª edición del Foro MED Global Summit, que se celebró en Ciudad de Panamá, las especialistas resaltaron la brecha histórica entre mujeres y hombres para acceder a educación, mundo digital y trabajo agudizada a raíz de la pandemia de la COVID-19. El porcentaje de puestos laborales que puede emigrar al teletrabajo está positivamente vinculado al nivel del Producto Interno Bruto per cápita y a menores grados de informalidad. En la región, hay 118 millones de mujeres que trabajan en la informalidad. Según la directora regional para las Américas de ONU Mujeres, María Noel Baeza, en su intervención en el panel Ciencia, Equidad y Prosperidad, habla la directora del Instituto de la Mujer de Panamá, Nelly Serrera. ¿Cómo garantizar espacios donde la mujer pueda dejar a sus hijos, a sus hijas, verdad, en lugares que le permitan el cuidado, sí, y ella poder entonces seguirse desarrollando en temas laborales y garantizar su autonomía, su soberanía económica? Este es uno de los grandes retos y que hoy lo estamos afrontando como país. Herrera apuntó que las mujeres tienen una sobrecarga laboral y que para aliviarla hace falta seguir reforzando estrategias que garanticen espacios de cuidados, que permitan a las mujeres incorporarse de manera efectiva al proceso de desarrollo económico, especialmente para las informales. En América Latina y el Caribe, solo el 46% de las mujeres trabaja fuera de casa, frente al 69% de los hombres, y lo hace con una mayor tasa de informalidad, peores salarios y mayor temporalidad, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.